¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día lunes 10 de mayo de 2021? Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza de 34.853 puntos, una tendencia alcista, telegráfico de 4 horas con un primer objetivo en los máximos del día, en 34.920 puntos, nivel al cual sigue 35.000 y 35.100 puntos, a la baja 34.775, 34.650 y 34.520 puntos, con una sobrecompra muy marcada, un 78% de demanda en esta instancia, pero con un momento que mantiene una fuerte velocidad alcista, estocástico naturalmente agotado en su instancia superior. Una línea de tendencia alcista, enmarca el movimiento del índice y pasa en las próximas velas por 34.600 puntos. En cuanto al estándar en PUR 500, cotiza 4.229 puntos, una tendencia alcista, telegráfico de 4 horas con un ligero, entonces son estas primeras horas del día, con primera resistencia en la zona de 4.245 puntos, los máximos del día justamente, luego 4.255 y 4.270 puntos, los soportes 4.220 y la zona de 4.200 unidades, con momento que pierde alguna velocidad pero todavía no direcciona alcista, en tanto sale de la zona de sobrecompra un 63% de demanda, estocástico agotado en su instancia superior. Finalmente el Nasdaq 100 cotiza a 13.670 puntos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 13.750 y 13.820 puntos, los máximos del viernes pasado, los soportes 13.625 y 13.535 puntos, con una figura de doble suelo que parcialmente cumplió ese objetivo y con momentos que pierde claramente velocidad en esta instancia, estocástico iniciando una fuerte señal bajista y una vez ahí que se acerca a su zona de equilibrio, está en un 54% de demanda, todo parece indicar que puede haber alguna ligera baja de este índice en las próximas horas, en cuyo caso ya superó el precio del 38.2%, pero todavía no confirmó ese equilibrio, un 50% parece algo más lejos en la zona de 13.605 puntos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes.